¡Suscríbete al canal! ¡Mira las hojas! Las hojas se consiguen golpeando, liándose a hachazos simplemente con las plantas y ya está. Era exactamente lo que nos faltaba para poder hacer un fuego, ¿no? Así que ya venga, vamos a liarnos a hachazos con todo lo que pillemos. Hoy vamos a hacer varias cosas aparte de sobrevivir. Vamos a construir una cabaña, vamos a aprender a hacer fuego. Este es el primer fuego que hacemos. Como podéis ver... A ver, fuego, fuego. Yo no sabía cómo era esto, pero para hacer cualquier cosa simplemente tienes que pulsar en el profile, ¿no? Construir un profile. Y colocar el... El profile donde queramos. Aquí es una tontería, pero como me hace ilusión probar el fuego con todo lo que me costó y lo mal que lo pasamos, estoy con el estómago lleno. Pero ya no me queda nada. Ni latas de soda, ni nada de nada. Y ahora pulsamos E. Y vamos añadiendo lo que falta. Cuatro hojas de siete, ¿eh? Y digo, pero si tengo hojas. No entiendo por qué me pasó esto, ¿eh? Porque luego es súper fácil. No tienes ni que entrar en el inventario ni nada. Y bueno, pues... Venga. Digo, ¿y mechero? Cielos. Yo no he encontrado ningún mechero. Lo lleva ya. El personaje. Se enciende el fuego. Todos contra el fuego. Todos contra el fuego. Y ya de noche. Porque solo hice el tonto. Hasta ese momento me caí por un sitio. Estuve explorando por una pradera. Tuve que volver a cargar. De noche vuelvo a hacer un fuego. Después de volver a coger todos los palos. Y de noche me faltan dos hojas. Que buscamos activamente. Pero con el mechero. Y ya con el... La linterna. Te digo, se apaga cada dos por tres. ¿Por qué? Por las pilas. Ya con la linterna. A buscar hojas. Y de repente, pues no hay hojas. Por ningún sitio. Consigo ya todo. Y hago el fuego. Un fuego... Al lado. Como se me hizo de noche, pues me fui al refugio que tenía. Y... ¡Chan! Una figura. Emerge entre la oscuridad. Se trata de un caníbal. Míralo. ¿Sabré matarle? Le ha arrancado unas muelas. Eso sí. Pero... ¡No! Ya van dos muelas. ¡Me cago en tus muelas, pecador! Le persigo para que vea que no le tengo miedo. Pero no creo que eso resuelva el problema. Mira, mira. Quien se mueve. ¡Ey! 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 ¡No me mates! ¡Hijo mío! Entonces digo, ¿así se protegerá uno de los golpes? No. ¿Y yo con el mechero? ¿Con el mechero no se los mata? No. Morimos. Secuencia de transición. Nos llevan arrastrando por el bosque a la luz de la luna. ¿Dónde apareceremos? Ahí se los ve a los dos pecadores que nos están llevando entre dos. Uno pasa. Y amanezco en la famosa cueva. Dios mío. ¿Qué hacer ahora? Encendé el mechero, hijo mío. ¿Me acerco a la cuerda? O inspecciono por la cueva. Está llena de cosas que puedo encontrar arriba. Por ejemplo... Palos. Piedras. Un trozo de tela, creo. O de qué. Y digo, mira. Yo me piro. Y ya vendremos a inspeccionar en la cueva. Subimos por la cuerda. Subamos. Subamos. Y ya arriba. Aparezco en la aldea de los caníbales. O en una de las aldeas. Yo qué sé. Si hay más de una. Yo qué sé. Yo no tengo por qué saberlo todo. Yo no sé nada. De hecho. Entonces, por ahí sé que está mi casa. Una de mis casas. Uno de los refugios que he construido. Con paso tiento. Camino y hago una elipsis. Digo, a ver. ¿Esto qué? Las muelas. Las muelas que le he arrancado a este. Pueden servir para algo. No sé para qué. Pero bueno. Medicinas. Porque fijaros cómo. Cómo me he quedado. El estómago medio lleno. Bueno. Se preocuparon por mí. Y me dieron algo de comer. Hojas. Ahora ya que he cogido el truco. Las hojas. Yo no paro de coger hojas. Como si eso resolviese todo. En este bosque y en esta isla. Más hojas. Venga a coger hojas. Es hora de comer. Da igual. Me la cojo también. Entonces. También he aprendido que estas cosas. Estas en concreto. Además de dar hojas. También dan palitos. Los palitos crecen con sus hojas. Y aquí en esta pradera. Descubro el primer especimen comestible. Aunque esta lo ves en el caprabo y no te lo compra. Mira, 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 mira. A ver tú, cobarde. Lagarto, pecador. A ver si le doy. No. Hay veces. Ahora. Y, chen, en mi ignorancia. Todavía no sé exactamente qué hacer. Me he llevado la piel. Muy mal. Richard. ¿Groi? ¿Eras? De repente ve un conejo. Oh, ven aquí, conejo. Quiero hablar contigo. No voy a hacerte daño. Es el primer conejo que veo en esta isla. Te pillé. Y también me cojo la piel y dejo la carne como un tontaina. Porque todavía no sabía. Aunque era un poco evidente. Si me hubiera quedado un ratito ahí, hubiera visto que ha aparecido una letra E para cogerla. Creo que esto lo descubro con esta iguana. O lo que sea. ¿Eh? Digo, ¿eh? Piensa. Piensa. Se come. Entonces. Hambriento. De sangre. Me dirijo a otra iguana. Toma. Hija mía. Y ya está. Pa' dentro. Pa' la saca. Vaya, hombre. Encima se pone a llover. Da igual. Soy un romántico. Me gusta caminar bajo la lluvia. Tres gilipollas. Conejo. Está huevo, ¿eh? Ahora. Y ahora ya nada de solo la piel. No, 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 no. Otro lagarto. Iré a por el lagarto o pasaré el lagarto. La verdad que vine aquí buscando la playa porque el primer día que jugué el juego aquí en directo fue dar unos pasos saliendo del avión y ya estaba la playa. Pero me ha costado un huevo encontrarla. Tardaremos un episodio. Yo no sé si es que lo han cambiado con una actualización o qué. Construyo un fuego y me voy a cocinar mi primer conejo al horno o lagarto al ajillo. Enciendo el fuego. Abro inventario. Digo, el conejo. Vamos a empezar con cosas normales. El conejo tiene sus orejitas. También hay peladas. Lo he echado al fuego y digo, bueno, ya nada. Entonces, descubro que hay que avivar el fuego para que se cocine la cosa. Vamos. Richard Groy. Ahora. Se pone negro. ¿Eso significa que se me está quemando? ¡Ah, no! ¡Sale ya! La he de comer. Ya me lo puedo comer. ¡Conejo comido! ¡Estómago lleno! Y agua. Necesito agua. Tengo sed. Donde hay menúfres hay agua. Le doy a la E. Esto lo he aprendido ahora, amigos. No sabía cómo se comía. Más hojas. Y ahora ya, pues me vicio. ¡Mira! Se quema él solo. Se va corriendo. Es que jugar con fuego... ¡Un jabalí! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por el jabalí! A ver si le cogemos. El jabalí sabe muy rico. Luego invitas a comer a todo el pueblo. Y quedas como un rey. ¡Vamos, jabalí! Desaparece en el agua. Hay que decir que en los menúfres, ¿no? Donde hay agua fresca, todavía no está completado el juego, como veis. Porque no se ve el agua. Se ve todo transparente. Pero en el mar sí. Eso está ya conseguido en el mar. Esto es ir poco a poco. Y el juego está muy bien, ¿eh? De verdad que os lo recomiendo. Es un juego de paciencia. ¡Toma! Una calavera colgada. Aunque aquí no es calavera. Es calavera cuando le doy la leche con el hacha. Entonces esto que me da palitos y cráneo. Ya veremos para qué sirve esto. Pues para decorar, hijo mío. Transición, transición. Me pongo como un loco a cortar leño. ¡Venga, uno! Fijaros, fijaros. Como vimos en el episodio anterior, ellos solitos ya se convierten en... Es que sería un coñazo quitar la corteza y todo. ¡Uf! ¡Quita, quita, quita! ¡Venga! ¡Vamos a hacer algo! Primero me pongo a talar. Y luego ya veré qué es lo que hago. Otro más. Otro árbol más que cae. He estado probando a ver si te puede matar un árbol cuando cae. Y no. Inteligentemente el árbol siempre cae hacia otra parte que no sé a dónde estás tú. Aún así, como da cosilla, pues... ¿Ves? Me aparto por si acaso. ¡Tronco! ¡Va! El problema aquí es que muchas veces cortas árboles y los troncos los pierdes. Ese que se me va. Ya la cogí. Entonces digo, ¿qué hago? Y al lado del río. Bueno, del río. De los menúfares. Me monto una cabina. La primera cabina. Digo, no vamos a andarnos con tonterías de hacer una custom. Y ya la coloco aquí. En un terreno nada firme. Y venga. A talar. Porque eso que talé, lo talé donde el refugio de caza. Richard Groy. Muchacho. El pajarito se posa en mi mano. Y empiezo. Trece troncos. Bueno, esto no es nada. Esto está chupado. Uno. Venga. Vamos a por otro. ¡Venga! ¡Líate hachazos! Pero es que no sé si es bueno hacerlo. Si se puede hacer al lado o no. Ahí tienes más troncos. Cógelos entonces. Bueno, venga. Los cojo. Uno. Aquí todavía no sabía que podéis llevar dos troncos al mismo tiempo. Hubo un momento que llegué a pensar que podías llevar tres. Nanay. Tronco que se coloca. Esta mola. Ver cómo se va construyendo. Mola. No os voy a poner cómo se construye todo de golpe. O sea, poco a poco. Porque creo que no os hace falta. Tronquito que coloco en la cabaña del amor. Donde residen juntos la ilusión en general. Venga. Entonces va pasando el tiempo. Voy cogiendo troncos que he ido cortando. Y que se van a tomar por saco de donde he cortado el árbol. Porque tienen vida propia. Fíjate. Fíjate. Si queda lejos la cabaña. Todavía Richard Groy no sabe que se pueden llevar dos troncos a la vez. Pero mira lo que cunde. Cabaña superada. Cabaña pequeña. Con la puerta inclinada. Que va a estar todo el rato dando por saco. Porque como está desnivelado todo. Y la cabaña. Pues pequeña. Por dentro parece más pequeña que por fuera. Digo bueno. Y ahora cometo uno de los errores sustanciales que he cometido como novato en este juego. Lo vais a descubrir enseguida. Ahora de repente me da por hacer una cama. Digo vamos a hacer una cama. Aunque me pongo a investigar de aquí para allá. Pero creo recordar que aquí me puse con la tontería de montarme una cama. Digo bueno. Si pongo una cama se dormirá mejor y estaré más fuerte al día siguiente. Y más tonto. Estas son las cositas que puedes elegir. Un muro con ventana. Los custom building. Que son piezas para hacértela tú. Por piezas. Por entregas. Como la enciclopedia. Fornicho. Muebles. Que se dice muebles. Y ahí veo. Cama. Digo coño. Una cama. Pues venga. Vamos a montar una cama. Fijaros. O sea. En esta mierda casa. Una cama. Al loro. Necesita una cuerda. Las cuerdas son jodidas de pillar. Solo tengo una. Luego hablamos de la cuerda. Veréis por qué. La roto. Digo bueno. La glojo aquí al lado de la ventana. Para que me dé el aire cuando me levante por la mañana. La voy a rotar un poco así. Que más da ponerla de una forma que de otra. Es verdad. Y la pongo. Y entonces. Digo bueno. Venga. 17 ramas y una cuerda. Eso está chupado. Venga. Vamos a probar. A ver. Papapapapapapa. Oh. Me faltan 9. 9 ramas. Venga. Y entonces. Para salir ahora está complicado. De momento no tanto. Pero cuando haga la cama. Menos mal que el juego se ha portado bien conmigo. Entonces. Vamos a buscar palitos. Y entonces lo típico. Cuando más los necesitan. No aparecen los palitos. Cogemos un palito. Cogemos otro palito. Y venga. A coger palitos. Antes se estaba chupando contra palitos. Conclusión. Palitos siempre hay que llevar. Palito que veas. Palito que coge. Y cuando esté lleno de palitos. Pues lo dejas. Luego después se puede montar. Como he visto. Almacén de palitos. Almacén de troncos. Almacén de rocas. Almacén de armas. Almacén de medicinas. O sea. Todo en plan. Ikea. ¿No? Piedra. Ya está lleno de piedra. Venga. A buscar más palitos. La obsesión. No se me mete aquí. El rumrum de la cama. Tienes que hacer una cama. Tienes que hacer una cama. Ya quiero una cama. Más palitos. Y venga. Sigo buscando palitos. Que me costó. ¿Eh? Me costó encontrarlos. Como veis. Aquí tampoco hay plantas. Hay helechos. Y cosas así. Descubrimiento. No hace falta meterte en la casa. Para meter los palitos. ¡Cama! Superada. Entonces de repente digo. Ostras. Lo mismo no puedo entrar. Digo lo mismo ahora. No puedo entrar en la cama. Y sí. Yo creo que sí. Pero a duras penas. Después se me mete en la cabeza. A montar esta estructura. Que es un objeto. Que es como una lámpara. Para el cuartito estar. En ella. He gastado tres piedras. Y creo que. Cuatro palitos. Se me mete en la cabeza. Y yo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque esto se queda encendido. Y lo puedes encender siempre. Etcétera. Etcétera. Aunque luego he visto. Que al día siguiente. No da tanta luz. Como el primero. Piedras. Venga. Que te faltan piedras. Amigo. Ya están. Todas las maletas. Abiertas. O sea. No queda nada. Voy a comer algo. Esto. Yo no sé. Si da. Es que da subidón. Veneno. No. Venenoso no es. Bueno. Puede que sí. No. Eso es porque he perdido. Con esta. Este salto temporal. Hojas. Quiero hojas. No. Quiero palitos. Que salen de las hojas. Como veis. Total. Que fijaros. Que inteligente. Como voy perdiendo. El tiempo. Y se hace de noche. Y digo. Venga. Vamos a hacer un. Un fuego. Que hay que cenar. ¿Qué quieres de cenar? Pues conejo. Conejo no me queda. Eso no me queda lagarto. Uh. Lagarto. Lagarto. Enciendo. Y estreno. Mi farola. La particular. Y vamos a hacernos. Esto es. Carne. De un ciervo. Que al editar. No sé. Donde me lo he dejado. Pero. Ya veremos. Como se matan. Bambis. Eh. Concretamente son. Bambis. Me sale esa cosa de aquí. Que te duele. Cuando soplas mucho. Los soplagaitas. Es una enfermedad profesional. Que tienen los soplagaitas. Ya está hecho. Cometelo. No como. Mmm. Venado. Entonces ahora. Ay. No. Me he tomado un chute de ginebra. O de lo que sea. Pero lo que quería era. Fabricar el primer molotov. Aquí estuve media hora. Hasta que aprendí que había que darle. Al botón derecho del ratón. Pum. Se arma. Y venga. Molotov. Venga. Pum. 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 Qué bonitos son los vídeos editados. Todo pasa muy rápido. Ya tenemos todos los molotov posibles. Tengo una gana de probar molotov. El hacha. Y ahora. Con la satisfacción del deber cumplido. Y como llueve. Me meto aquí. Pero dice. Eh. Estás mojado. Tienes que hacer un fuego. Y digo. Pero ¿qué es fuego? Vamos a ver si ha hecho un fuego. Esta es la mierda de cabaña que me he hecho. Realmente. Es. Idea. Es la peor idea que podría tener el mundo. Cuesta salir de la puerta. Está inclinada. El sitio es horrible. Estoy al lado del avión. Lo cual. Posiblemente. Podría atraer a caníbales. Pero no. Parece que en esta versión del juego. Hay poquitos caníbales de momento. Encendemos el fuego. Nos hacemos la cena. No. Esto no es para la cena. Tío. Bueno. Esto es para recuperar energía. Pero aquí me rayo. Me rayo. Venga. A soplar. Y entonces aquí hago otra barrabasada. Sin precedentes. Que me vuelve a decir. Está húmedo y frío. Necesito hacer un fuego. Y en vez de irme al fuego. Al loro. Al loro. Eh. Estaréis hartos de ver vídeos de forest. En los que el gamer queda de puta madre. Porque todo lo hace bien. No. Yo quedo como quedo. Entonces digo. Dios mío. Entonces. ¿Qué hay que hacer? Otro fuego. Pues venga. Otro fuego. Que me dejen paz el juego. No quiero ver esa indicación abajo. Y entonces cojo y digo. Venga. ¿Dónde? Hombre. Esto yo en la vida real. Que he sido campista y montañista. Y lo soy. Jamás lo haría pegado ahí. Digo. Pero bueno. Vamos a ver si es eso lo que hay que hacer. Lo que pide el juego. Digo. Misión cumplida. ¿No? Porque ya no sale. Ya no sale la indicación. Y bueno. Habrá que quedarse aquí. Digo. Para dormir. Ok. ¿Qué hacemos? Esta puerta. Es que lo montas todo muy mal, Paco. Y entonces. Y a la mañana siguiente. Con los primeros rayitos del alba. La puerta. Maravillosa. Es una puerta corredera. O sea, móvil. Como los bancos. Queda todavía fuego. Es que llevo retraso. Y. Cha-chan. En el próximo episodio veremos cosas. Bastante más interesantes en general. Como por ejemplo. Construiremos una casa en. Un árbol. ¡Cómo mola! Yo quiero una. ¿Y dónde la construiremos? Y. ¿Qué pasará? Pues. Yo que sé. No te lo pierdas. Hasta luego. No. ¡Los segundos. Oh, no.